¡Bien! La hija del gordito ¿Ve? Ven y vean Mirá esas flores ¿Sí? Ahí va a aparecer el dueño de la flor Hola hijo, ¿cómo estás? Estas flores de mi jardín Son para vos Soy Roló, no te olvides de Yota en Sudamericana Ah Medina Rolón Hoy es un día muy especial para vos y para mí Nunca te olvidaré sos el mejor sin ninguna duda que pases lindo y feliz cumpleaños mi amigo gracias gracias amigo gracias 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 y jes 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 los 70 años con mucha felicidad por este problema que estamos pasando de la revocada pero bueno que tenga feliz cumpleaños de tu amigo de tantos años y ahora que nos revocó y para te mando un beso grande, grande, grande y una cosa importante no te olvides de jugar el 32 José y el grande papu el que pasó era el primero Rolón espero que la pasen listo que comas rico y bueno, eso un poquito a la pesterola te queremos mucho te queremos mucho entonces ya nos vamos a encontrar cuando termine esto ¿quién es esto? ¿cuántos besos? ¿quién es esto? ¿quién es esto? le deseo, le paso un día despertar y le hago una torta muy rica ¿quién es esto? Dayana y que reciba muchísimas felicitaciones son momentos difíciles pero estamos aquí siempre pediendo de ustedes estoy aquí en mi casita de Domingo está lloviendo aquí tengo unas plantitas y le mando muchos besitos y que estén muy bien de salud eso es lo importante que coma un rico asado coma un rico asado el domingo felicidades normalísimo estamos viendo que el círculo es su cumpleaños y vas a ser 70 le mandamos un beso enorme y después de un momento nos estamos viendo con una noche con una noche con una noche ¿qué es lo que es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? mirá, vos ¡mira, vos! ¡mira, te amo! te amo un beso Milo ¿qué es lo que es? Milo ¡ay, mi chiquito! y nos entrene de la mejor manera lo vamos a poder estar por todo este tiempo que está pasando pero ¿sabes qué? te vamos a acompañar este día tan especial para vos ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? hola, tío ¿qué es? ¿qué es lo que es? las tortas las cosas que te gustan eh y nada más espera que nos veamos el producto cuando todo esto pase así compramos tortas que las hacemos eh puedes venir puedes venir o comer asado hacer más o menos más tortas eh y vamos a la cafetería o podés venir y vamos a al bingo de acá de Llanera así que nada ya todos los que se presentan todos los cumpleaños juntos la guía el fruto bueno juntamos todos los cumpleaños y hacemos muchas tortas y bueno te quiero mucho ah acordate que me dejó un peso entonces te dejó dos pesos gracias mamá ¡qué llena! ¡oh! ¡te voy a matar! yo viéndolos a todos me emocioné eh pero bueno también es lo que sos vos vos sos amor sos una persona siempre feliz sos una persona que que me enseñó todo también en la vida tengo tu corazón vos sabes que somos muy parecidos y y bueno me quiero mucho por eso eh estos 70 años de vida han pasado tantas cosas tantas cosas lindas tantas cosas no tan fáciles pero bueno así es la vida Dios quiere vamos a estar el año que viene juntos y bueno vamos a tener una gran celebración eso es eh lo que quiero que tengamos todos 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 los que te queremos porque queremos celebrar tu vida tu vida te quiero muchísimo y bueno pues acá 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 conmigo chau ma ay que lindo che pero no bueno que vas a decir papi a todos los que te hicieron el video como les decís que les vas a decir a todos los que te hicieron el video ya está esto que le vas a decir gracias y mil y que es eso y sale ahí y yo lo puedo nombrar a todos tienes que nombrar familia del gordito no yo ya lo le digo bueno para que salga bien bueno amigo Rolón yo de mi parte hoy cuando es un día miércoles te puedo asegurar que te vi en la foto y no tenés más gracias a todos amigo Rolón me puse un poco medio menalcohólico te doy muchísimas las gracias por haberme tenido en la primera línea en la cuenta que me tuviste vos a partir de hoy te agradezco mucho y me gustaría que en la vida sea mañana o pasado que nos podamos ver que nos podamos ver así recordamos todo lo que nosotros pasamos en nuestro trabajo cuando éramos nosotros nosotros los compañeros que éramos compañeros y amigos en nuestro trabajo amigo Rolón muchas gracias muchas gracias pronto nos estaremos viendo un abrazo grande y bueno nos estaremos viendo amigazo nos estaremos viendo un beso grande y hasta pronto chao chao amigazo bueno y ahora deciles a todos que le vas a decir a todos los de video eh ¿tiene de qué venía? no deciles a Pipa a Pipa amigo José hoy a partir de hoy que yo tengo estoy cumpliendo por ser el día miércoles 4 de noviembre hoy es mi cumpleaños que estoy cumpliendo 70 años cuánto me alegro y cuánto me alegré cuando te vi en la foto amigo estimado amigo esperemos que dentro de poco nos veamos y nos estemos viendo así personalmente muy amable José muchas gracias papi un abrazo grande y bueno es mi conformidad al haberte visto en la foto muy amable pa un beso un beso José amigo mío gracias chao amigo gracias a toda la familia que me mandaron besos bueno para mí es un éxito el hecho que estoy en el momento que estoy hablando tu hermano que estoy por ejemplo muy emocionado a partir como veo con toda mi gente que me ama que me quiere mi hermana todo mi sobrina todo y bueno todo lo que están lo que están en el alrededor que se acuerdan de mí yo les deseo mucha suerte así como ustedes me desean a mí un abrazo para todos nos estaremos viendo cuando el tiempo lo permita un abrazo chao chao un beso para todos los que me conocen y los que me mandaron la foto muy amable gracias 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 por el día de hoy un beso chao